Música Lo que vemos ahí que es un calendario Pero de Venus, Venus I Entonces este calendario Si vemos los símbolos que tiene Están marcadas las cuatro direcciones Y es donde se hacen los cálculos Matemáticos de todo el Valle de México Mi equipo fue atacado Mi productor Fui jalado Chali casi se cayó de río Casi se cayó de bosque Él está escuchando voces y viendo luces Ellos le mandan la información Qué gusto que continúe con nosotros A través de la señal de Azteca 13 Tenemos más de Extra Normal 2012 Esta noche le hemos preparado Una investigación especial Y aquí le tenemos un avance de las manifestaciones Que se registraron Alberto Por supuesto, se trata de una investigación En una hacienda Allí acudimos a Octavio Elizondo Y un servidor donde logramos registrar Impresionantes fenómenos Pero lo que más llamó nuestra atención Fue esta persona O este ser que se encontraba De entre la maleza Observando al equipo de investigación De pronto notamos unos ojos profundos Que nos estaban observando en todo momento Y la verdad No sabemos de qué se trataba Qué tipo de ser era lo que nos estaba viendo Más adelante No se pierda la investigación De la noche Analizaremos por supuesto Este extraño fenómeno Mientras tanto le damos la bienvenida En este estudio A nuestro compañero Mario Estrada Mario, qué gusto ¿Qué tal Silvia? Con el gusto de estar con ustedes Mario, platícanos acerca de la investigación Que preparaste para esta noche Pues bueno, mira Un grupo de chicas Decidió irse a vivir Todas ellas juntas Rentaron una casa Y pues bueno Algunas manifestaciones empezaron a ocurrir Cada vez iban en aumento Pero ellas al preguntar A sus vecinos Se dieron cuenta Que cosas extrañas habían sucedido Habían sido realizadas Pues dentro de esta casa Y fue por eso que decidieron contactarnos Y nosotros nos presentamos con ellos Y se habla también de la presencia De un niño fantasmal en este sitio No le contamos más Esta es la investigación Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Mario Estrada Te presento, Paulino En esta ocasión El equipo de Extranormal En compañía del chamán Paulino Atendió el llamado De cuatro jóvenes mujeres Que aseguran que se ha vuelto imposible Habitar su propia casa Dicen que las energías Que allí existen Incluso las han hecho pensar En abandonar su hogar Y pues nos gustaría Que nos platicaran un poquito Qué es lo que les ha pasado Tenemos entendido pues Que aquí en esta casa La persona que habitaba antes Tal vez practicaba la santería Sí, en lo que viene siendo En el cuarto de hasta arriba Es el último En el tercer piso La señora que vivía aquí Que era dueña de esta casa A su hijo Que estaba más o menos Como en la prepa Le encontró cosas de santería Él practicaba este tipo de cosas Y era un chavo joven Sí, de menos de 18 años Y al parecer Él quiere contactar a su hermano Que se había muerto ¿Morió accidentalmente? Fue un accidente Y esto lo hemos entendido Y él quería contactar a su hermano Por medio del agua Paulino, entonces esto puede ser Tal vez resultado De una mala práctica De alguien que está metiéndose A terrenos que no conoce Efectivamente Es alguien que está metiéndose A terrenos que no conoce Y está abriendo puertas También que no puede manejar Llama fuerzas Para que le sirvan Y esas fuerzas Aquí se quedan después En la casa Aferradas Atormentando a quien aquí evite Estas jóvenes Aseguran que también El espíritu de un pequeño niño Juguetea dentro de estas paredes Fue el niño de la señora Que vive aquí en la otra esquina Suponemos que podía Suponemos Solamente nos contaron Que esa señora Cuando vivía aquí Perdió un hijo Pero no sabemos Si fue aquí O fue afuera No sabemos cómo murió Ni sabemos qué edad tenía Solo sabemos Que cuando vivía aquí Perdió un hijo Pero este era su hogar Sí, aquí Este era su hogar Este era su casa Si un niño de corta edad Muere de manera violenta O de manera imprevista Generalmente Él sale de su cuerpo Y no se da cuenta Que ya no tiene cuerpo Él sigue viendo A su papá Sigue viendo A su mamá Los papás se van Él los sigue Y si los papás Llegan a la casa Él llega a su casa Y él aquí sigue Ese es lo que conocía Es donde Él estaba De alguna manera aquí Y es Y es un ser Que necesita luz Sí Es un ser Que necesita Trascender Este pequeño ser No se ha dado cuenta Que está en otra dimensión Casi desde un principio Parecía que las supuestas entidades Estaban dejándonos Muy en claro Que estaban presentes Cuando subimos A la planta alta De esta casa Para iniciar la limpia del lugar Paulino fue testigo De que ellos Estaban incómodos Con nuestra presencia En el momento Que el humo Que Paulino generó Comenzaba a saturar La pequeña habitación Estábamos esperando Captar en video O fotografía Alguna manifestación Pero al parecer El sonido fue el medio Que estas supuestas entidades Prefirieron utilizar Para manifestarse Justo cuando todos Estábamos atentos A lo que Paulino preparaba Lo escuchó Ponga atención Y escúchelo Nuevamente Aún a pesar de los sonidos Decidimos seguir Con nuestro trabajo A los espíritus del norte A los guardianes del sur A los guardianes del este A los guardianes del oeste A los de arriba Y a los de abajo Los evoco Para que se presenten aquí Una vez hecho El llamamiento A los espíritus Continuamos Revisando la casa En una de las estancias Encontramos Una singular ofrenda ¿Qué es esto Que está aquí? Es una bolsa de dulces Ya habíamos Este Comentado Nos habían comentado Que lo que había Aquí era un niño Y como lo llegamos A ver En ocasiones Nos dijeron Que le pusiéramos Una bolsa de dulces Esa bolsa de dulces Siempre ha estado ahí Pues no sé Así es como estaban Sí, así es como están Siempre ha estado así Pero están unos como abiertos Sí Pero Estos están abiertos ¿Qué hay rayones? ¿Qué es lo que hay ahí? Son rayones Como de un niño Que jugó con la pared Mira Eso no estaba Pues esto es un rayón Sí Sí, como de niño Como cuando los niños Pintan las paredes Pintan las paredes Eso no estaba Para poder ayudar Al supuesto espíritu Del inocente niño Paulino nos pidió Que nos reuniéramos Nuevamente En la habitación principal Y oráramos Por su trascendencia Y todos los que aquí Habiten este cuerpo Terrenal De pronto Una sombra U objeto Nos hizo correr Hasta la otra habitación Lo que allí encontramos Fue verdaderamente Sorprendente Él no se quiere ir Mira Estos dulces Aquí hay dulces Aquí hay dulces Estos son dulces Como los de allá Sí Sabes que Es que el niño Y la otra persona Que estaba aquí El niño Trascendió Pero el adulto No El que está pegado a ti Él se aferra a ti Y sí Se aferra a ti Y se aferra a la casa Cuando Una de ustedes Se sintió más ligera Yo me sentí Más ligera Porque trascendieron Tú los que me vas a trascender Pero tú El ser que está contigo Se aferra a ti Quiere quedarse contigo Entonces él está aferrado a ti Quiere seguir aquí Quiere seguir contigo No se quiere ir Te quiere Está enamorado de ella No sé Alguna situación Eso dijo la persona Que vino aquí Que él estaba enamorado Puede un espíritu Enamorarse Está muy apegado a ella Yo no sé Si en otra vida Fue algo tuyo Yo no sé No has tenido Alguna relación Sí Falleció Una vez Se dos años De desapareció Y Ahorita Andamos Tendremos Treinta Y algo Esa persona Que está aferrada A ti Te conoce Es ese amigo tuyo Que desapareció No se ha ido Está aquí contigo Santiago Santiago Manifiéstate Pero esta persona Esta situación Está aquí Está aferrada a ti Y hay que desterrarla O quieres seguir viviendo Con esto La angustia Y el nerviosismo En el rostro de Fabiola Eran el claro indicativo De que lo que allí Se encontraba Debía dejar De molestarla Y para poder lograrlo Nos dirigimos A la habitación Donde ella dice Muy a menudo Siente que algo O alguien la observa Ya estando En el lugar indicado Por el chamán Él mismo nos explicó ¿Sabes qué? Hija Este muerto Este muerto Está muy pegado A ti Muy pegado Hay que quitártelo ¿Sí? ¿Cómo se lo vas a quitar? Voy a hacer unos símbolos Para abrirle el camino Para que Haya Para que trascienda Teje un hueso De muerto Eso no les gusta A ellos Que yo queme Un hueso De muerto Con eso Con eso los arreo Y se va a ir Se va a ir De aquí Se va a ir De tu presencia Nuevamente Paulino Pidió la unión De la fuerza De todas las chicas Y utilizó el fuego Como elemento Purificador Y después de haber Dado luz A todas las supuestas Entidades Que en esta casa Habitaban El sentimiento Que invadía A estas jóvenes Era muy diferente Sus rostros Mostraban la tranquilidad Que creían perdida Al parecer El trabajo Estaba finalmente Concluido No, gracias a ustedes De hecho Muchas gracias Por confiar en nosotros Y por contarnos Su historia Y por permitirnos Llevar la ayuda Que el equipo De Extranormal Quiere llevar siempre A la gente Que nos hace favor De vernos Muchas gracias Para Extranormal Mario Estrada Gutiérrez Bueno Hay una manifestación Que vamos a poner Nuevamente En pantalla Octavio Que nos llama Mucho la atención Porque ellas Realizaron una Especie de ofrenda Para este Espíritu fantasmal De un supuesto niño Y bueno Nos sorprende esto Que es un rayón Al parecer Con plumón Que es muy común Que lo hagan Los niños Si, es una manifestación De que en realidad La energía de un niño Se encuentra en el lugar ¿Por qué? Porque si dejan los dulces Empiezan los dulces A moverse del lugar O empiezan a desaparecer Te das cuenta Que ese niño Está jugando Yo no percibí Una energía Del niño Mala Quizá lo otro Que estaba ahí Es una energía Muy entronizada Con muchísimo dolor Pero esta es clara Evidencia De que las energías Pueden tomar fuerza Sobre todo Los niños Que son más puros Y más limpios De manifestarse A lo mejor El niño No ha entendido Que está muerto Y todavía sigue jugando En ese espacio Y haciendo su vida Como los demás Habitantes de esta casa Es una manifestación Muy fuerte Ahora Mario Ahora Mario ¿Este rayón ¿Este rayón lo descubrieron Durante la investigación O se hizo En unas cuantas partes Completa Mientras tanto lo queremos Invitar a que usted Nos acompañe El próximo 20, 21 y 22 de julio Con los personajes De extra normal Frente a frente En uno de los escenarios Más importantes De nuestro país El teatro Blanquita Grandes sorpresas Alberto Por supuesto Grandes sorpresas En donde podrán Encontrar historias O investigaciones Que ustedes querían Volver a ver Muchas veces No tenemos El tiempo suficiente En la televisión Pero ahí Vamos a ahondar Un poco más En estas investigaciones Y también presentaremos Situaciones que no han sido Mostradas en televisión Además de algo Que el señor Elizondo Hace al final De esta conferencia Los boletos Ya están a la venta A través del sistema De Ticketmaster Y en taquillas Del teatro Blanquita Los esperamos Y más adelante Aquí en extra normal El final 2012 Le preparamos ya La investigación especial De esta noche Aquí le tenemos Otra de las manifestaciones Que se registró Durante este recorrido En una hacienda En Tototlán Veamos de qué se trata Alberto ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjate que Realizamos algo Ahí en los columpios Que se está moviendo Completamente solos Con fuego Y se captaron fotografías Ahora Encontramos diversas formas Muy extrañas A manera de rostros A manera de bebés Esto parece incluso Un bebé Que estaba ahí Exactamente Un bebé de fuego De fuego Exacto Entonces se nos hizo Rarísimo Hay una serie De fotografías Muy peculiares Que fueron captadas En ese momento Justo después De que los columpios Se balanceaban Completamente solos Imágenes definitivamente Impresionantes Y escalofriantes No se la puede perder La investigación especial Al regresar De esta pausa comercial Es muy breve Regresamos Hoy estoy en el bosque De los dinamos ¡SUSCRIBETE! ¡Vamos! Continuamos con mucho más de Extra Normal 2012 y en este momento nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con mi compañera Alejandra Carvajal, que en esta ocasión visitó una de las zonas arqueológicas más importantes de nuestro país. Alejandra, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en el foro como cada domingo y en esta ocasión quiero que me acompañen a dar una vuelta al pasado y conozcamos un lugar sumamente interesante. Se dice que en tiempos de mayas era un gran observatorio. Además, descubriremos mitos y realidades de este polémico 2012 y para cerrar, los secretos del código Tona Lama. A continuación. Nos trasladamos hasta un sitio sumamente valioso para nuestros mayas en Xochimilco. Se cuenta que esta pirámide era un observatorio de los más importantes para ellos, muy valiosamente marcado. Como ven, nos encontramos en un lugar hermoso e importante, Cuaylama, que significa la abuela de los bosques. Xolot, además hay mucho que explicar en este lugar. Cuéntanos por qué. Vemos unas piedras con jeroglíficos realmente interesantes. ¿Qué hay? Lo que vemos ahí, que es un calendario, pero de Venus, Venusino, ¿verdad? Por eso comentábamos que este lugar también es un observatorio. Entonces, este calendario, si vemos los símbolos que tiene, están marcadas las cuatro direcciones. Aquí es donde se hacían los cálculos matemáticos de todo el Valle de México. Encontramos que esta figura tiene un gran peso y mensaje. La mariposa representa a los guerreros que dieron su vida en una batalla defendiendo a su pueblo y renacen en una mariposa, ¿verdad? Poco a poco nos fuimos adentrando a un centro ceremonial y energético maya y justo con este entorno, nuestro experto Xolotl nos compartió algunos de los mitos y realidades del llamado fin del mundo. Esa sabiduría que ellos lograron hace ya más de dos mil años, está basada en la observación también del ser interno, de la conciencia. No solamente eran astrónomos, sino que eran grandes meditadores. Definitivamente los mayas saben, calcularon, que el destino de la humanidad en este año va a pasar por grandes transformaciones. La interiorización y el respeto por el entorno es el verdadero mensaje maya, comentó Xolotl. No vamos a ser tan drásticos precisamente para decir que si tú no cambias, pues vas a desaparecer, ¿verdad? No es así, pero si tú cambias, tu conciencia va a recibir una nueva luz, tu mente va a recibir otra sincronía, porque así se están moviendo las cosas en el universo. Estos tiempos de sequía se encuentran trazados en el calendario maya. Este es un ciclo regido por la guacamaya de fuego. En el calendario maya precisamente aparece la guacamaya de fuego y definitivamente simboliza alta energía solar y sequías. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión de los antiguos mexicanos, estamos viviendo en el quinto sol. Y este quinto sol va a ser destruido por movimiento. No solamente se está sacando el petróleo en grandes cantidades cada día y eso está desfasando la energía interna de la tierra. Xolotl compartió con nosotros ciertos movimientos para recibir energía en lo alto de esta pirámide. Y así, según nuestro experto, interiorizar y cargarnos de la energía de este antiguo entorno. Absorbemos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y otra vez, al sur. Inhalamos. Exhalamos. Xolotl, como bien me dices, obviamente este tipo de lugares también tienen una carga de energía impresionante. ¿Y hablamos de lo emocional? Sí, bueno, el agua, en nuestra concepción, la tierra es el cuerpo, el elemento tierra. El elemento agua son las emociones. Tu cuerpo emocional se empieza a armonizar con el aura del agua, la energía, el campo magnético del agua. Pero, en general, todo Xochimilco está plagado de gran historia. Y aprovechamos para pasear por los canales de Xochimilco y así, Xolotl nos hablara sobre una carta natal que se le hacía a cada uno de los recién nacidos en tiempos de los mayas y aztecas. La idea es encontrar tu relación con el mundo natural, tu ave protectora y animal de poder. Y mucho más. Y encontrar tu misión. Tu misión en la vida, por supuesto. Fue por eso que decidimos que esta carta se le realizara al conductor Mauricio Mancera. Y así, Xolotl aplicará los antiguos conocimientos al presente. Él nació en un año 10, 10 carrizo. Ese es el primer dato que tenemos. Y el carrizo es el de los hombres de conocimiento. La que lo marcó cuando él nació, cuando estaba pequeñito, era el venado. Ese arquetipo nos señala que es una persona muy sensible, de un gran corazón, muy amorosa, muy armoniosa, ¿verdad? Él puede despertar la telepatía, la percepción extrasensorial. ¿Y cómo podría yo desarrollar eso? O sea, telepatía y eso, ¿cómo lo podría desarrollar? Bueno, precisamente, las culturas milenarias del mundo, casi todas tienen una disciplina. Por ejemplo, si nos vamos a China, tienen el Tai Chi, tienen el Kung Fu, tienen el Qigong. Si nos vamos a la India, tienen la Yoga, tienen la meditación. Tu número es el 3, ¿verdad? ¿Y el 3 va a ser mi número, por así decirlo, de suerte? Sí, es tu número de nacimiento, manéjalo. Es que este año es muy bueno para ti, porque es el sueño en lo que tú puedes sembrar. Este año tú puedes sembrar para que en dos años tú recolectes. Definitivamente hoy me voy con muchas preguntas que responderme yo mismo y espero, pues sí, voy a seguir. Ahorita voy a desplumar un halcón para ponerme en mi recámara. Xelotl, muchísimas gracias por tus conocimientos y gracias, Mau, por aceptar vivir esta experiencia. No, hombre, gracias a ustedes dos, a ti por la invitación y a usted por el tiempo de analizar mi fecha de nacimiento y de decirme todas estas cosas. Gracias. Igualmente. Definitivamente para Mauricio fue una sesión muy interesante, donde le dijeron que además su ave de poder es el halcón y su símbolo es el conejo, el cual le da mayor intuición. Es una maravilla dar una vuelta al pasado y por supuesto conocer este tipo de prácticas ancestrales. Yo regreso con ustedes al foro y como siempre fue un gusto saludarlos. Exactamente, Alejandra. Muchísimas gracias y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a Mauricio Mancera por haber participado nuevamente con nuestro equipo. En este momento nos vamos a ir con la investigación especial de la noche. Veamos algunas imágenes de manifestaciones que se registraron durante esta investigación realizada en una hacienda en Tototlán. Esta es la investigación completa. Octavio, ¿hay algo preparado allá que tiene un simbolismo impresionante para lo que haremos esta noche? Cuídate que lo que preparamos es trabajar con la energía de la octava etérica, que es la energía que proviene de Dios, con protección porque también hay una cruz. ¿Por qué? Porque en este espacio y en este lugar hay vórtices energéticos muy fuertes, hay energías oscuras muy fuertes y vamos a tratar de activar esos vórtices para poder también dar luz a lo que esté aquí atorado y que no haya podido trascender. Es una investigación muy fuerte y con mucho riesgo esta noche. Muy bien, de acuerdo, adelante Octavio. Es el símbolo de lo infinito, ¿cierto? El símbolo de lo infinito, la energía que nunca termina, la energía de la octava etérica, es la energía en ocho. Con la protección, fíjate, ya se está empezando la cruz, se empieza a hacer un remolino, se empieza a mover la energía de este espacio y esperemos en Dios, algo pasó. Sí, un animal, que nos vaya, que nos vaya bien. Yo quiero hacerte referencia de algo importante, no hay viento, absolutamente nada de viento y ve el remolino que se hace en la cruz. Claro. Veo cómo empiezan las llamas a alborotarse muchísimo. Es fuerte. Vamos a entrar a esta hacienda. La hacienda se encontraba completamente sola. Parecía que había sido abandonada hace mucho tiempo. El primer sitio a explorar era una de las trojes donde se registró un discreto fenómeno a manera de susurros que parecían salir de los muros. Tétrico, si este es capaz, se siente un escalofrío, muy fuerte. Frío, muy fuerte. Pero es que todavía aquí me llama mucho la atención la protección, ¿no? Ajá, la sagrada familia. Como si se pierdan perfectamente que aquí hay algo en la última cena, en este lado. Esta imagen no alcanzó a verla bien cuál es, pero ¿ya viste esa cruz? Sí, es una cruz muy antigua, como que está en una herradura. Oye, la cruz, no, no, esto ya tiene el aroma. Sí, muy penetrante. Aquí se dice que se escuchan golpes en el muro. Ajá. En esta parte. En esta tared. Muy similar a lo que se escucha al fondo, ¿no? Ya, exacto. Así como de un muro fuerte. ¿Oíste? ¿Te contestaron? Sí. Sí. Está la mano, ¿no? Está la mano. Toca, toca. ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Qué es lo que se me ha hecho, amigos? ¿Ustedes? ¿Qué trífano, Miguel? ¿Qué? ¿Qué es lo que se me ha hecho? Como un murmullo. Como dos personas hablando. Hay que mencionar que esta hacienda está en medio de la nada. No hay absolutamente nada alrededor. Conforme el equipo de investigación avanzaba, descubrí al mismo tiempo misteriosos fenómenos que bien podrían ser solamente casualidades provocadas por la antigüedad del sitio. Dicen que de este lado fallecieron personas que en alguna ocasión se agarraron a balazos y murieron tres personas, que también hace muchísimo tiempo venían y aventaban cuerpos aquí cerca en el río. También. Entonces, este lugar, al menos yo lo siento como con mucho más escalofrío que cualquier otro. No, no, no. Qué fuerte. Se oye algo ahí, ¿eh? Se oye algo ahí. ¿Quién sabe qué era? Cuidado también con los animales. Sí, sí, sí. Los techos son muy bajitos aquí. Cuidado. Cuidado. Cuidado con esto, se está cayendo. Tengan mucho cuidado. Uf, qué grueso, ¿eh? Aquí sí hay... Aquí déjame decirte que en esta parte es una de las partes más fuertes energéticamente, pero en las tejas, ¿cómo están cayendo? ¡Ya, chido! Cuidado. Estaba allá arriba. Ahí se abrió el techo. No, ya está abierto, pero salió de afuera. O sea, de afuera se metió esta botella. Cuidado atrás de tirándome. Se pudiera romper esto. No, no, no. Se pudiera caer. Bueno, con cuidado, por favor. Hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo. Nada más. Esto se puede venir abajo en cualquier momento. Se está moviendo. Ahora sí está empezando. Se está empezando a mover cada vez más, ¿no? Ya, esta es la parte fuerte. Ajá. Sí. Y allá atrás. Atrás, 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 ¿no viste? Se está pasando. Se está moviendo este rin, ¿eh? Es un rin gigante, ¿no? ¿Quién lo mueve? No es un tractor, no sé. Esto es como que nos están dando la bienvenida. O la malvenida. O la malvenida. Y te decía, este lugar se siente todavía feo, ¿no? Como que es la parte más olvidada, la parte más abandonada, el lugar más inseguro de toda la propiedad. Completamente de acuerdo contigo. Cuidado, cuidado. Ten cuidado. Los que pisan, ten cuidado. ¿De dónde están parados? ¿Debajo? ¿De qué? Porque eso se podría venir encima. Gallito, ¿estás bien? Porque vi que algo allá te cayó encima. ¿No te cayó nada? No, no fue a un lado, claro. ¿No fue a un lado? ¿Sabes qué? Esto está fuerte. Está muy, 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 muy fuerte. Cada vez pone más intenso. Y empieza la corriente de aire frío. No sé si puedes tú percibirla. ¿La escuchaste? ¿Qué es eso? Pero eso es afuera. Eso es aquí afuera, sí. Pero golpes, golpes fuertes. Golpes fuertes. Nunca que hayan sido balazos, ¿no? Parecían balazos. No. No, ¿verdad? No, no, no. Pero ¿sabes qué? ¿Escuchaste? Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, escuchamos todo. Escuchó clarito allá afuera algo. Este lugar está cayendo y se podría derrumbar en cualquier momento. Fuerte. Cuidado. ¿Estás bien? Cuidado, güey. ¿Qué pasó? Se dio un golpe fuerte aquí. Un golpe de allá adentro. ¿Ya viste? ¿Qué? Se está empezando a caer el techo. Esto no estaba... ¿Este es del techo? Sí. Cuidado, güey. Tengan cuidado. Está cayendo esto. ¿Saben qué? Mejor hay que salirnos de aquí. Mejor hay que salirnos de aquí. Por eso vaya a caer esto encima de nosotros. Eso ya es un aviso, ¿eh? En serio, hay que andar muy juntos y con mucho cuidado. Eso ya... Con mucho cuidado. Ya está más fuerte. Mucho, mucho cuidado. En los límites de esta antigua hacienda es donde surgen historias relacionadas con muerte. Pues se dice que en un río que pasa a un costado han abandonado cuerpos sin vida. Fue ahí donde los nervios se ponían de punta y donde se registró un sorprendente fenómeno, muy probablemente provocado por los espíritus que rondan la propiedad. ¿Qué te parece si en este momento tomamos nuestros teléfonos? Tú te vas a un lado, yo me voy a otro. Las cámaras que aquí se quedan. Sí. Es lo que te iba a decir. Necesitamos a tomar los... ¿Vanas a la zona? Donde dicen que ha habido muerte. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Si quieres... Es que al lado quieres ir, ¿allá, acá? ¿Tú dónde sigues? Son muchísimas sombras. Allá hay un columpio. Tiene mucha maleza. Se está empezando a mover... la energía de este lado. ¿Escuchaste? Ah, no, esto sí no es posible. Estos son columpios que tiran mucho. No sé si estamos grabando una manifestación muy fuerte. Se está moviendo un columpio como si hubiera una niña o un niño. Yo percibo una niña. Senti que alguien estaba aquí atrás de mí. Vamos a acercarnos. Tengo la piel chinita, créanme. La piel chinita. Se está moviendo un columpio. En serio, estoy sin palabras. La energía está... Bastante... Hay una tonalidad... Que está... Empezando... Ya se embuesó a moverte. Alcanzas a ver el otro. ¡Beto! ¡Eso! Mira, se están moviendo dos columpios. Voy. Todavía dice que está moviendo... los columpios. De este lado hay más juegos. Qué fuerte es esto, ¿eh? Empezó a moverse el del lado... Este... Del lado derecho. ¿Solo? Del lado derecho. Solo. Cuando llegaste, ¿no estaba moviendo? No, para nada. Empezó a moverse. Y de repente... Empezó a moverse el del lado izquierdo. Hay muchos animales. Hay que tener cuidado. Yo no sé si estoy grabando bien o mal. Pero estoy extremadamente impresionado de la energía... Ok. ...que se está manifestando... ...en este espacio. ¿Nunca habíamos visto que se movieran los columpios? No, no, no. Y de esa manera... Jamás, no hay viento. Yo no sé si puedes sacar la parte de arriba, digo. Sí, no, 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 no. Ahí está. Nada. Todo tranquilo, pero se están moviendo... Nada. Y no paran. No cesan de moverse. Eso es lo más extraño. Y el del medio, nada, ¿eh? No. El del medio, inmóvil. A ver si me puedo alejar un poco más. Bueno, todos modos, usted lo tiene ahí. Lado izquierdo. Lado derecho. No hay mucho. Nada. Ok. Voy a tomar fotografías en este momento. Sí. Voy a dejar de... ...de grabar video. Espera. Este empezó el movimiento. ¿Sabes qué? Si se abrió el vórtice, me queda claro que el vórtice se abrió. Mucho cuidado, no se vaya a quemar. Vamos a tratar de hacerlo sin cuidado, porque tiene las manos. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. ¿Puede bajar la luz, por favor, poquito? En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo. Ve cómo se hizo un círculo afuera. Ve cómo está el fuego con el remolino. Ahí, ahí, ahí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si podemos ayudarte en algo, dinos. No puede ser esto. Ve cómo está como si fuera un soplete. Durante la investigación, logramos escuchar tambores y en todo momento, nos sentimos observados por alguien que parecía esconderse entre las penumbras de la noche. Y aparentemente, así fue. Son árboles muy grandes. Pero siempre esa sensación de que alguien pareciera espiar, como si hubiera alguien detrás de todo esto, como si hubiera ojos ahí observándonos. Eso es lo que yo siento. ¿Sabes qué? Se empezó a mover. Trabajamos con un elemento que es el fuego para purificarse. Se empezaron a mover primero un columpio. Enseguida solo se empezó a mover el otro. No es normal que el fuego haya hecho ese remolino y se haya puesto como si fuera un columpio. Claro. Porque lo vimos más del lado derecho. Lo que está aquí está entronizado aquí. Lo que está aquí, ahora sí te lo digo sin temor a equivocarme, no se quiere ir de aquí. ¿Escuchaste? Es lo que te digo de hace rato, como una persona llorando, como una mujer. Sí, es una mujer llorando. Qué bonito llorando, apenas. Ay, 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 acabo de ver algo blanco que se movió allá, ¿eh? ¿Dónde? No, 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 no puede ser. En serio, ¿eh? Impresionante. ¿Una sombra? Sí, es algo blanco. Algo blanco se movió. ¿Un bulto o qué? ¿Qué forma tenía más o menos? Mira, mira, ey, ey, ey. ¿Ves los ojos? Aquí está derechito de mí. Eso es un elemental, pero un elemental enorme, ¿eh? ¿Pero viste los ojos? Sí, 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 ahí están, ahí están, están separadisísimos. Sí, no, no, no. ¿Qué, Rulás? ¿Alcanza a ver qué es? ¿No lo ves? Los columpios y la energía. Miedo, con mucho miedo. Puede ser una guala. ¿Una guala? Una guala. Y estás echando, ahorita. Por favor, columpios que se mueven, una cabeza enorme, unos ojos penetrados. La temperatura está bajando. Hasta este momento, no habíamos analizado la serie de fotografías tomadas al columpio en llamas. Fue hasta que se capturó el material donde encontramos estas curiosas figuras formadas por el fuego. Observe y juzgue usted mismo. A decir del especialista, las manifestaciones que se lograron registrar aquella noche fueron el resultado de la unión de energías oscuras con entidades que no han logrado encontrar la luz, además de un Nahual que nos acechaba en todo momento. Aparentemente, para poder estar vigilando y checando todo el daño que pueda estar haciendo o poder entrar con los seres elementales de una manera más segura. Lo que vimos ahí son unos ojos enormes. Yo no he visto ningún animal aquí en la Tierra que tenga esa separación de ojos tan rojos, porque los ojos estaban rojos. Y te puedo decir que si medimos el tamaño de los ojos con la cabeza, pues sería una cabeza, no sé, como de tres metros, cuatro metros. Eso se captó después de hacer todo lo que estuvimos haciendo, trabajando con el fuego y escuchando psicofonías y algunos ataques. Esto yo creo que es una de las investigaciones más fuertes. Digo, tú alcanzas a ver ahorita, ve la dimensión de los ojos e imagínate la dimensión de cráneo o de cabeza. Sí, exactamente. Bien, pues ahí lo tiene. Escalofriantes manifestaciones registradas durante esta investigación, como siempre un excelente trabajo por parte de los dos. Y ahora, bueno, pues voy a aprovechar también para invitar a toda la gente que conozca mucho más acerca de Extranormal, sus investigaciones y qué hay detrás de nuestro equipo en esta presentación o presentaciones que daremos el próximo 20, 21 y 22 de julio en el Teatro Blanquita. Los boletos ya están a la venta, Alberto. Por supuesto, una presentación que ustedes no pueden perderse por nada si son seguidores del programa y también las personas que son escépticas. Es muy recomendable este espectáculo porque les aseguro que van a sentir la energía en carne propia. Lo que estamos viendo en pantalla, Octavio, es el resultado de dos años de Extratour. Tenemos ahí algunas imágenes. Y bueno, hay que reiterar a la gente que este espectáculo Extranormal es para toda la familia. Sí, exacto. Es para toda la familia, no nada más para gente adulta. Porque se pregunta a la gente si puede llevar a sus niños. No pasa absolutamente nada. Lo único que puede pasar es que se nivele la energía, que pasen un rato extremadamente divertido y que nos den la oportunidad a nosotros de conocerlos cara a cara. Este es un espectáculo que la gente no se puede perder este 20, 21 y 22. Y sobre todo, invitar a la gente que es escéptica para que en realidad sienta, como decía Beto en carne propia, lo que es la energía. Los esperamos. No falten 20, 21 y 22 de julio en el Teatro Blanquita. Un escenario de verdad hermoso. Tenemos que hacer una pausa comercial la última de esta noche, pero al regresar, el vampiro se adentró a uno de los lugares más famosos del Distrito Federal. La conocida como la Cueva de Pedro el Negro. En esta ocasión, como lo vemos en pantalla, la naturaleza impedía nuestra investigación. Al regresar, todo lo que sucedió. Qué gusto que continué con nosotros en la recta final de esta emisión. Se lo comentaba antes de la pausa comercial. En esta ocasión, el vampiro salió en búsqueda de la conocida como la Cueva de Pedro el Negro. Esto fue lo que sucedió. Yo soy el vampiro y este es Exxonormal 2012. Hoy estoy en el bosque de los Dínamos, aquí en el Distrito Federal de México. Lluviendo media noche y en la puente, el puente del vampiro. En este bosque rodea muchas leyendas, pero una especial que se llama la leyenda de Pedro el Negro. Un asaltante, un vagabundo, pero muy famoso. Atrás de mí, supuestamente, hay un tesoro. Vamos a investigar y ojalá con suerte nos vamos a encontrar algo. Acompáñame. Pues, es obvio que estoy caminando en la lluvia. No veo nada. Y estoy en camino a un lugar que se llama las Ventajas. Ventanas. Ventanas, perdóname. El problema de hoy, aparte de la lluvia, es que no tenemos guía. Nos dejaron plantado nuestra guía. Pero estamos en búsqueda de la cueva famoso, donde está escondido el tesoro de la famosa leyenda urbana de Pedro el Negro. Una vez al año, en una cierta fecha, en un cierto mes, baja el sol en medio día. Y cuando el sol es más fuerte, la cueva, como magia, se abre. Y si encuentras esa cueva, está lleno de riquezas, mucho oro, muchas monedas, poñería y mucho dinero. Pero, atrás de mí, hay otra construcción, que es tan viejo, no tengo idea. No hay nadie por acá. No sé qué está ahí, pero allá vamos a investigar. Aquí, obviamente, está grafiteado, abandonado. Se ve como, bueno, es obvio. Sí, obviamente, es un lugar donde la gente puede hacer sus planes o como es un puente de, o un punto más bien de, en camino a la cueva. ¿Se oyes? ¿Se oye como gritos de animal? ¿Dónde? Ah, Charlie. ¿No lo oyes? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde escuchaste? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Eh, malo soy yo? Está río, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres seguir? ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Mira, eso es sumamente peligroso. No tenemos luz, Charlie, ¿estás bien? Sí, ¿no? El río está subiendo. Por la lluvia, estamos totalmente perdidos. Charlie, Cass, se cayó en el río, en la oscuridad. Pero vamos a llegar. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Te lastimaste tu pierna? No, muchas. Pero yo creo que tiene que ver con el que nos está siguiendo desde ese lado. Ese sonido que nadie más... ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo... Porque yo estoy bien. No, tú, solo tú. Y eso es extraño. ¿Te caíste algo o te jaló? Neta. Tú sabes que no me gusta decir que alguien me está loco. Ya desde que estoy oyendo el ruido... Pues mira, está subiendo demasiado. Yo estoy bien. Pero tú dime, ¿te quieres seguir un poco o qué? Vamos a ver unos métodos más. Si no encontramos esa construcción, nos vamos. Chali, ya, ya nos perdimos. Ya tenemos horas aquí en la lluvia y neta, yo no sé ni dónde estamos ni cómo vamos a llegar. Me dijeron que siguieramos la vereda. Ok, vamos a... ¿Lo podemos realizar? Cuidado. Ten cuidado, es muy peligroso. Todo el mundo está cayendo, está en la lluvia, pero vamos a seguir unos minutos más porque ya no sé ni dónde estamos. Yo estoy orgulloso del equipo, porque sí, por los fans del programa, lucimos esta nota especialmente por ustedes. Estoy en el bosque, ¿a dónde? No tengo idea. Aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Quién? Chali. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Otra vez me está lavando. Ya vamos. Ya no vamos a encontrar nada. Pero vino en la estructura. Aquí arriba los dos. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. ¿Me escuchas? Ok, ya llegamos al fin. Ya encontramos la construcción, la estructura. Pero el río está subiendo demasiado. Tenemos que cruzar. ¿Cómo vamos a cruzar? Tenemos que llevar la construcción. ¿Cómo? Si no nos sirve para nada todo lo que hicimos. ¿Estás hablando en serio? ¿Luz? Ya estamos aquí llegando a nuestro destino final. La construcción que está supuestamente demasiado cerca de esta cueva, el famoso Pedro Negro, donde están los tesoros escondidos. Con mucha frustración y mucha sorpresa llegamos, pero sin un fin. Mi equipo fue atacado, mi productor fue jalado, algo jaló, la pierna de Charlie casi se cayó en el río, casi se cayó en el bosque. Él está escuchando voces y viendo luces. Es muy difícil por nosotros llegar y no concluir la nota. Pero te prometo más adelante, con una guía, vamos a estudiar, investigar más profundo. Y ojalá, bajo diferentes circunstancias, nos vamos a encontrar la final de la historia. Yo soy el vampiro y este fue Extra Normal 2012. Un lugar que tiene bastantes leyendas alrededor, sin embargo, es muy difícil de llegar. Y parece que en esta ocasión fue la naturaleza que impidió que nuestro equipo llegara a este sitio. Una experiencia bastante complicada para ellos, Octavio. Sí, complicada, peligrosa, llena de energías. Digo, mire, el hecho, si encontraron o no encontraron la cueva de Pedro el Negro, se enfrentaron a muchísimas cosas. Sobre todo, estoy viendo como si le prohibieran la llegada a Carlos. Tuvo caídas. Lógico, estamos en tiempo de lluvia, sí, lo acepto, pero qué raro que esa noche estuviera lloviendo de esa manera y que los perdieran. Cuando la energía está o hay un vórtice energético muy fuerte o no te permite la energía de oscuridad a que llegues a estar en contacto cercano con ella, lo que te hacen es que te pierden. Exactamente, bueno, le recordamos que en esta ocasión nuestro equipo salió en búsqueda de esta famosa leyenda de la cueva de Pedro el Negro. Y bueno, vemos ahí en pantalla que fue Carlos Becerra quien sufrió más ataques. Alberto, pudo haber sido cualquiera de los camarógrafos o el propio vampiro. Sin embargo, parece que todo iba en contra de Carlos. Eso pareciera, ¿no? Que todo va contra Charlie. Y lo más curioso, Charlie es una persona alta, robusta, o sea, de un peso, pues, algo considerable. Como para que una energía pueda aventar, lanzar o jalar a una persona como Charlie se requiere de muchísimo esfuerzo. No cualquiera pudiera hacerlo. Exactamente. Bueno, le agradecemos, por supuesto, muchísimo al vampiro y a todo el equipo por esta investigación. Y lo queremos invitar a que usted celebre con nosotros los cinco años de Extranormal y dos años ya en Teatro del Extratour. ¿Cuándo? El próximo 20, 21 y 22 de julio lo invitamos a que iba de cerca esta experiencia Extranormal, que seguramente será inolvidable para ustedes y, por supuesto, también para nosotros. Son dos funciones cada día. Los boletos ya están a la venta a través del sistema de Ticketmaster o en taquillas del Teatro Blanquita. Un teatro que de verdad estamos emocionadísimos porque llegue la fecha. Los esperamos, queremos verlos, apapacharlos, abrazarlos y que llevan con nosotros esta experiencia Extranormal. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Le agradezco muchísimo a nuestro especialista Octavio Elizondo por haber estado aquí. Muchas gracias, Silvia. Bendiciones a todos. Claro, también a nuestro investigador Alberto del Arco. Muchas gracias, Silvia. Saludos a todos. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita el próximo domingo. Mi nombre es Silvia Enciso. Hasta entonces.